Música Comenzamos ya nuestro tiempo del Ricón Verde como todos los martes con nuestro colaborador habitual Javier Caleda de Agrojardín. Javier, muy buenos días, bienvenido. Buenos días Javier. Bueno, tenemos un febrero loco de todas maneras, de todo tipo, agua, nieve, ahora mismo con viento. Viento, eh. Un viento que hace que alguna planta por ahí se mueva más de lo habitual, ¿no? Sí, 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 es que esto de lo de buenos días a veces, bueno, es un poco por cumplir. Bueno, está bien, el día es bueno, ¿eh? Pero el aire pues está arreciando y sobre todo a mediodía en estas zonas del Bajo Aragón empieza así como por las mañanas, se empiezan a notar. Uy, hay aire. Tiene una brisita. Y va aumentando, va aumentando y ahora a mediodía pues ya la cosa se pone seria. Yo he venido todo despeinado en el estudio, acabamos de hablar de eso. Tú estás como un pincel, ¿eh, Javier? Es que me he movido de aquí. Bueno, entonces, ¿de qué podíamos hablar hoy? Sí, así para empezar un poco. He traído dos o tres cosillas para echarnos a la boca, pero se me ha ocurrido que la Capitana... Ahí, la famosa Capitana. La famosa Capitana sería una planta interesante para nombrar en un día precisamente con tanto aire, ¿no? Me imagino que la Capitana es el nombre común, ¿no? El que comenzamos todos de ese territorio. Sí, sí, sí. Pero realmente, ¿cuál es su nombre científico de esta planta? Es una chenopodiácea de la misma familia, tú fíjate, que la acelga y que otras plantas así. Bueno. Porque la familia de las chenopodiáceas es una familia muy diversa y muy dispersa y hay plantas muy distintas entre ellas y que además provocan muchas alergias. Y su nombre científico es Salsola Cali. Hay otra Salsola muy famosa en el Bajo Aragón, que es la Salsola vermiculata, que es el sisayo, que ahora se ha perdido. Pero cuando el pastoreo en nuestras tierras del Bajo Aragón era más importante, el sisayo era una planta muy conocida. Y los sisayares eran plantas interesantes porque daban de comer al ganado en lo más caluroso del invierno, que casi es lo más crudo del año en esta tierra tan seca y tan aridia y tan calurosa. Y el sisayaro, donde habitaba la Salsola vermiculata, era muy interesante. Pues la capitana o Salsola Cali es un pariente suyo y que en realidad, aunque hemos introducido muchos latinajos, todos conocemos o todos tenemos en la cabeza. Aunque sea un poco... Hay remotamente. ¿Quién no ha visto alguna película del oeste? Y ha visto estas plantas con el silbido típico de la película del buen orfeo y del malo, rodando por la estepa, haciendo así como una sensación de sitio como un poco así abandonado, ¿no? Yo lo estoy escuchando ahora, ¿eh? Sí, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo. La música de Tío Morricone y de la capitana rodando con polvo y tal. Pues esa planta que ruede en las películas del oeste... Ok, voy a dar otro dato. Se acumulan muchos vallados cerca de autopistas o de carreteras, o en las cunetas de la carretera, o que hay un día como el de hoy cuando vamos hacia Zaragoza, de repente atraviesa la carretera y no lo ajusto. ¡Bum! Y da un par de respingos, ¿no? Yo he visto... Eso se ve escasamente, pero es una cosa casi, te diría yo, que sobrecogedora. En los días de aire, cuando la capitana se suelta del suelo y empieza a rodar, como hay en algunos sitios tantas, van como en manada. Se van aumentando también el volumen de la... Y ves en el páramo, en las zonas del plano de Alcañiz, en zonas que de aquí a Zaragoza son lo que tenemos, y ves las capitanas rodando por el campo, como que se dirigen a algún sitio, y tú te pones a pensar y dices, ¿de dónde van estas? Y eso como que asusta un poco porque parece que tienen vida propia, ¿no? Pues fíjate tú por dónde esto es una cosa muy interesante, que las plantas, las capitanas lo hacen a conciencia, porque son plantas que se mueven, y además como el Cid, una vez muertas, ganan batallas. La famosa batalla del Cid en la que lo ataron al caballo para asustar a su enemigo, y entonces los enemigos, como le tenían tanto miedo al Cid, aún muerto después, huyeron despavoridos, pues la capitana emplea una técnica de dispersión de semillas muy interesante que se llama, son las plantas estepicursoras, y son plantas que se dispersan por el aire pero moviéndose, entonces es una planta anual de crecimiento muy rápido, a partir de mayo porque germina muy tarde con calor, y en lo más caloso del verano se desarrolla a toda velocidad, incluso en los secanos más impresionantes, pues se hace como una bola muy grande, de 80 a 90 centímetros hasta un metro, y cuando ya en otoño ha completado su ciclo, las semillas están en las ramitas más finas del exterior de la bola, vienen los aires otoñales o los invernales como los que tenemos ahora, se suelta del suelo y empieza a rodar, y cada vez que rueda, golpea el suelo, ¡plum! ¡plum! va soltando semillas. Entonces, a lo largo de su recorrido va extendiéndose y va propagando su germoplasma y sus semillas de una manera bastante eficaz, que es curioso. Curiosísimo. Además, fíjate tú, hasta un millón de semillas puede tener una planta grande de capitana, de esa sola cali, eso es una cosa exagerado, ¿no? También, bueno, típica planta, lo has dicho, esteparia, ¿no? Esteparia, estepicursora de estepas, oye, además me recuerda la excursión que he hecho este fin de semana. Que has estado metido, a ver. Y estoy metiendo en otro jardín, pero bueno, la voy a nombrar, me he ido a Cuarte, a Cuarte de Huerva, que es una zona donde se presume de las mejores estepas aragonesas. Hay allí unas zonas esteparias realmente bonitas. Estuve por allí danzando un poquito, buscando una planta bulbosa muy rara, que es una gajea, la gajea, la caita, es una planta bulbosa rarísima. Es esta que nos lo estás mostrando ahora mismo. Sí, he traído una foto para que la vieras. Y precisamente, pues, oye, quizás con el aire que ha hecho, y el enlace que ha hecho con las estepas de Cuarte de Huerva y mi excursión del fin de semana, pues me ha dado por hablar de la Capitana hoy. ¿Qué te parece? Bueno, pues no está nada mal. Por cierto, esto es de este fin de semana. No, no tuve suerte. Porque la veo muy verde y muy amarilla. No tuve suerte y no la encontré. No la encontré. El campo está realmente apurado todavía. Aunque ha llovido un poquito, la naturaleza se lo piensa todo un poco, lleva un poquito más relantí. Y aunque yo espero que las plantas primavirales vayan empezando a aparecer con las últimas lluvias que tuvimos, todavía estamos sufriendo los rigores de sequía del otoño, ¿no? Bueno, aparte de las Capitanas, que ha sido casi casi el tema central de hoy, aquí nos has venido con un montón de otras plantas. Coméntanos algunas. Yo me he quedado prendado con la de color morado. Sí. Ya que estamos en Cuárez, me digo, mira. Esa es la estrella un poco como recomendación del día, porque después de haber estado buscando el fin de semana la Gajea, la Caitae, que es una planta bulbosa silvestre muy rara en Aragón, después de haber estado viendo en Casper el fin de semana anterior el Colchicuntripilium, que ahí sí que tuve suerte. Y eso es una gozada, porque tal como está el campo. Y en estas fechas encontraron una planta como esta. Esta es una fotografía hecha hace dos semanas en los montes de Casper, ya yendo hacia la Serreta Negra. Ahí Casper tiene un término también como el de Alcáñez Inmenso. Y dentro de su término municipal hay parte de lo que se llama Serreta Negra. Y en algunas de estas umbrías aparece de forma sorpresiva esta maravilla de planta, que es un Colchicuntripilium. Es como una planta de azafrán, para que la gente nos entienda. Muy bonita. Y que aparece en una fecha en la que normalmente no hay nada. Incluso este año, que yo no esperaba tener suerte, me acerqué a unas poblaciones que se había por allí, gracias a un amigo mío, José Antonio de Bardají, que es forestal. Y me chivó un rincón y fuimos juntos a fotografiarla. Y este año tuve la oportunidad de ir a volver a verlas. Y digo, vaya, a ver si han salido. Y mira por dónde, has hecho bingo en este caso. He hecho bingo, sí. Y bueno, entonces, como son tan poquitas las plantas ahora mismo, que todavía han empezado a desarrollarse, se me ha ocurrido traer como plantas de la semana, algunas plantas bulbosas, que se traen ya como forzadas un poquito, pregerminadas, que llamamos. Y entonces hay muchas muy bonitas y son muy interesantes, porque dan muy poquito trabajo. Las podemos dejar en jardines, en un rinconcito, o en tiestos especialmente preparados para ellas. No son de floración muy larga, pero sí que nos adornan nuestros jardines y nuestras terrazas en un momento crucial, porque prácticamente no hay nada. Y además, como son como un nuncio de la primavera, son algo muy bonito, muy interesante. Algunas huelen como el jacinto, he traído un jacinto. Otras tienen flores blancas y también las seis silvestres, como el ornito galun. Este es un corocus, que es parecidísimo al coche con triplino que estuve viendo yo en Caspes. Es prácticamente igual, es la misma familia también. He traído otra, que es el muscari, que son los nazarenos. Esta es una variedad de jardinería, son preciosos. Aparecen los nazarenos, son unas plantas moraditas que allá por Semana Santa adornan los campos de labor y las cunetas de los caminos. Y son una planta con una cebollita abajo y un bulbito morado, azulado, muy chulo, que si te acercas a la nariz huele también un poquito. Pronto aparecen los narcisos también silvestres. Aquí no he traído ninguno. He traído una astilla, veo por ahí. Pero bueno, mi recomendación era de estas plantas. Y esta última, si rápidamente, que no sube el tiempo. Y este es el culantrillo, que mira, como, digamos, contrapunto a una planta tan pinchuda, tan seca y de sitios tan áridos, como es la Salasola Cali, he traído otra de sitios húmedos, casi encharcados. Es el culantrillo, que además se llama culantrillo de pozo y que desde luego, en cuanto a ecología de criaza, no tiene absolutamente nada que ver con la Salasola Cali. Lo que hemos hablado. Bueno, mira, pues son las cosas. Pero la he traído porque es una planta que, bueno, es una planta muy bonita, nunca habíamos hablado de ella, también se me había ocurrido traerla aquí para nombrártela. Es una planta que se coloca mucho en baños, en sitios húmedos, frescos y con poco sol, no aguanta el sol. Es una planta que empleándose en casa como planta de interior puede ser también empleada en patios de luces. Es una planta que aguanta perfectamente la temperatura de nuestra zona, aunque en invierno tendremos que resguardarla si pretendemos que permanezca verde. Si no, tampoco hay mayor problema, porque pierde toda su parte aérea, pero deja una especie de rizoma por debajo que le permite en primavera, cuando las temperaturas se suavizan, volver a salir. Bueno, pues interesante la charla que hoy nos ha ofrecido Javier Caela, empezando por esas capitanas y terminando por esta planta que vive... El culantrillo de pozo, que vive con la humedad, en este caso. Hasta la semana que viene. Hasta la mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.